Gloria a Dios, Primera de Reyes, 19, 1, y dice así la poderosa palabra del Señor. Señor, Acab dijo a Jezabel, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino, y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Glorioso Dios, le damos toda gloria, toda honra, toda adoración, Señor, toda alabanza. Le pedimos, Padre de la gloria, que su palabra caiga en buena tierra, que sea motivación para crecer, que sea sanidad para nuestros músculos y nuestros huesos, y que usted, Señor, nos permita cada día expander su santo evangelio, ser portadores de buenas nuevas, y que a donde vayamos, Señor, podamos, Señor, sembrar su palabra en todos aquellos que no le conocen. Pedimos, Padre de la gloria, que esta palabra, a donde vaya a correr, a donde vaya a ir, a los países a donde se vaya a mirar, sea de bendición, y sea para crecimiento espiritual del que la escuche, y para motivar a aquellos que aún no están trabajando en su obra, lo hagan, Señor, y lo hagan de una manera de todo corazón, con toda su alma, con todo su cuerpo, con todo su ser, y con todo su espíritu. Se lo pedimos, Padre, en el glorioso y poderoso nombre de su mamado Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. Damos gracias al Señor. Aquí vamos a mirar una palabra muy poderosa, que he titulado, salte de tu cueva. ¿Cómo se llama esta predica, esta enseñanza de hoy? Salte de tu cueva. ¿Cómo se llama? Salte de tu cueva. Bueno, todos tenemos una cueva donde escondernos, todos a la hora del problema, a la hora de las necesidades, a la hora de las situaciones difíciles, nos encuevamos. Todos buscamos un lugar donde aislarnos, donde refugiarnos, donde escondernos, y muchas veces, tristemente, conociendo del Señor, sabiendo de su poderosa palabra, nos encuevamos y a nadie le decimos. No más, nos quedamos con la salvación que Dios nos regaló, que es un regalo inmerecido, y que Dios tuvo misericordia, miró a los pecadores que éramos, y tuvo misericordia en nosotros, y cuando lo recibimos en nuestro corazón, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, pero Él espera que nosotros llevemos esa palabra de consolación y de bendición al que no le conoce. Mire, como nuestro hermano que acaba de testificar, va a ver usted cómo Dios lo va a usar, porque Él ha propuesto en su corazón servirle al Señor. Él ha propuesto en su corazón servirle a Dios, y cuando uno propone en su corazón servirle al Señor, Dios lo usa, porque Dios anda buscando vasos que se consagren a Él, vasos que quieran ser limpios por Él, personas que anhelen predicar su palabra, personas que anhelen servirle, y que anhelen dejar su cueva, porque estamos viendo el caso del profeta Elías, acababa de matar 450 profetas de Baal, él los degoyó, él mató con su mano 450 falsos profetas que adoraban a Baal. Y Jezabel le dijo, mañana los dioses me hagan, si no a ti te hago como tú le hiciste a todos mis profetas, porque eran servidores de Jezabel, porque el espíritu jezabélico es un demonio, que ha salido de los infiernos para destruir las iglesias, destruir los siervos, destruir la gente que le quiere servir a Dios. Y Jezabel quería y había prometido, y dijo, mañana a esta hora te voy a tener igual de degollado como tú me degollaste a los 450 profetas que me mataste. Y Elías estaba huyendo, teniéndole temor a una mujer, cuando unos días atrás había matado a 400 enemigos del pueblo del Señor. Él había degollado, les había cortado la yugular a 450, cuando las lenguas de fuego bajaron y consumieron todo el holocausto y todo lo que Elías había puesto sobre el altar, con leña mojada, las lenguas de fuego bajaron, balamieron todo, barrieron todo, hasta las piedras desaparecieron. Y entonces se dieron cuenta que los profetas de Baal eran unos falsos, porque ellos se latidiaban, se golpeaban, clamaban a su Dios, y su Dios nunca les contestó. Y Jehová de los ejércitos a uno le contestó, a un consagrado, a un apartado, a un justificado, a él le contestó. La sangre de Cristo no se sostenía que hay así en la predica. Así se predica aquí. Así predicamos aquí. Él acababa de matar a 450. ¿Usted sabe lo que son 450? Y cuando recibe el mensaje de la esposa del rey, y cuando recibe el mensaje que ella lo iba a matar a él, él huye. Es cuando huimos, es cuando viene la prueba, es cuando viene el problema, es cuando viene la situación, es cuando queremos huir de la presencia del Señor, y es cuando más cerca estamos de la grandeza del Señor. Porque Dios trabaja a través de pruebas. Dios trabaja a través de tribulaciones. Dios trabaja a través de desiertos. Dios trabaja a través de problema tras problema. Y si tú sigues adelante, valiente, esforzado, y sigues pasando la prueba, y pasando la prueba, y pasando la prueba, señalte que vas en buen camino. Apúrate y preocúpate cuando no haya ninguna prueba en tu vida. Cuando no haya ninguna prueba es que Dios ya te olvidó. Ya te olvidó Dios porque no le hiciste caso cuando te probó. Y aquí vemos a un hombre, a Elías, huyendo de la esposa del rey. Y dice la palabra, el Señor dice, Del 4, el 19 al 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino, y se sentó debajo de un eneuro. Y deseando morirse dijo, Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Vamos a bajar un poquito, hermano, está muy fuerte, tiene mucho eco. Entonces, era tanta desesperación de Elías, que Elías dijo, Señor, mátame, quítame la vida, no soy mejor que mis padres, mejor muero, mejor me muero, mátame, Señor. Le dijo, mejor me quiero morir. Y ya tenía un día de camino en el desierto. Un día de camino huyendo de una mujer. Cuando había matado a 450, huyendo de una mujer. Y dijo, mejor mátame, Señor, no soy digno de vivir, no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Un profeta del Señor, usadísimo por Dios. Un hombre que Dios se lo llevó vivo, y que está vivo hasta el día de hoy. Dentro de todos los hombres, ese hombre está vivo. ¿Dónde? ¿Quién sabe, pero está vivo. Y va a regresar vivo. Y diciéndole al Señor, quítame la vida, Señor. ¿Qué grado de desesperación? ¿Hasta dónde estaría de desesperado Elías, que le dijo al Señor, me quiero morir mejor. Es un estado de depresión a su máxima potencia. Es un estado depresivo, donde la gente mejor decide quitarse la vida. Porque Satanás actúa de esa manera, porque sabe que si te mata, no vas a lograr hacer los propósitos para los cuales Dios te tiene vivo. Miren, hermanos, una persona que desea quitarse la vida, téngalo por seguro que Dios lo va a llamar a su servicio, si es que no se la quita. Porque es una persona inquieta, es una persona que no para, es una persona dispuesta a trabajar para el Señor. Y Dios anda buscando a esos inquietos, a esos que no paran, a esos niños que andan corriendo aquí, corriendo allá, a esos Dios los va a llamar. Porque desde niños ya no paran. Y en la obra del Señor no te puedes parar. Tienes que seguir siempre adelante y adelante y adelante, porque el enemigo no para. Y uno tampoco debe parar. Uno debe estar activo en el Señor. Elías es un hombre activo. De menos díganme. Activo. Elías era activo. Pues aquí se le acabó lo activo. Aquí quería morir. Y quería que Dios lo matara. Imagínate. Y dice él. Y dice el 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Primera cosa. Se quería matar. Y después se durmió. Qué bueno que se durmió, porque si no se mata él solo. Si Dios no lo mata, se mata él. Encuentra un enebro, y se queda dormido. Y dice, y dice el 5. Y era aquí. Luego un ángel le tocó. Y le dijo, levántate y come. Cuando Dios tiene propósito con alguien, los ángeles están al servicio del Señor. Y los ángeles son servidores nuestros. Que Dios los envía a ayudarnos y rescatarnos. Por eso dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, los defiende y los protege. O sea, que el ángel miró la desesperación de Elías, y fue enviado por Dios, y le dijo, vas y me le cocinas. Vas y me le das de comer. Vas y me lo atiendes. Porque el largo camino le espera. Sí, mi hermano. Ah, solo una pregunta. Sí, sí. ¿Qué es enebro? Ah, bueno, es un árbol. No tengo la clasificación exacta, pero es un árbol. Gracias. Es un árbol que da sombra. Gracias. Es un árbol de la región aquella que no, yo no lo conozco. Ya dentro de un poquito voy a conocer. Gracias, hermano. Incluso voy a pedir, a veces nos llevan a mí, es muy burlada. Pero no lo conozco personalmente, y no saqué los datos del árbol, pero se lo voy a preparar, hermano. Gracias, gracias. Es muy interesante. Sí, es un árbol. Entonces, dice, dice, ¿dónde voy? Voy en el 5, ¿ah? Sí. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Dormido estaba. ¿Quién le ha cocinado? ¿Quién le trajo la comida? El ángel. El ángel. Le puso una torta hecha a las brasas. Ahora ni siquiera sabemos comer bien, hermano. Es una delicia comer una tortilla calentada en las brasas. Los que somos de rancho, sabemos lo que es comer tortilla calentada en las brasas. Truelan las muelas, se disfruta la comida. Es una tortilla bien calentada. Diferente al micro. Bueno, muchas veces me calientan bien las tortillas, están todas quebradidas, todas flacas, todas frías y enfermos. Se pone uno el estómago por comer tortillas frías. Pues aquí, él, una tortilla, una torta, echa las brasas, y dice, entonces, él miró, y aquí a su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas, o sea, sobre las brasas, y una vasija de agua. Le dieron torta y le dieron agua. Cuando hay propósito de Dios para alguien en su vida, el Señor es el que te sustenta, el Señor es el que te alimenta, el Señor es el que te da las fuerzas, el Señor es el que te capacita. Como el hermano que pasó, y yo nunca he hablado en público, pues habló mucho mejor que muchos, que han hablado muchas veces en público. Porque el Señor es el que capacita. Hay hermanos que tienen 10, 15 años en el Evangelio, y no se atreven a cantar un canto. Áblala, la participación, se aventó 3, 4 cantos. ¡Gloria! Y no sé si te hace eso, es el Señor. No sé si te hace eso, porque te capacita, al que llama, Dios lo capacita. Amén. Muchos ponen de pretexto, es que no sé, es que no puedo, no, es que si tu corazón está dispuesto, el que te va a capacitar es el Señor. Amén. Amén. Y dice, dice, el 6, entonces él miró aquí en la cabecera, una torta cocida sobre las ascuas, una vasina de agua, y comió, y bebió, y volvió a dormirse. ¿Qué tan débil estaría? Que todo el día el camino no había comido ni bebido. Comió, bebió, y arrancaba otra vez, se fue a dormir. Y luego dice el 7, y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. ¿Cuántas comidas le dio el ángel? ¿Cuántas? Dos. Dos. Lo hizo que comiera dos veces. Y con esas comidas, él tenía que caminar 40 días, y 40 noches, sin comer. ¿Qué comida le da bien? ¿Qué comida comería elías? Que pudo caminar 40 días, y 40 noches, sin comer y sin beber. ¿Qué comida sería esa? La fuerza de Dios. Miren hermanos, cuando Dios manda a alguien a ayunar, él lo sustenta. Cuando Dios manda a alguien que se prive del alimento, y del agua, y de la comida, quien lo sustenta, es el Espíritu Santo. Amén. Quien le da fuerzas, es el Espíritu Santo. Quien lo levanta, es el poder de Dios. Y aquí vemos un caso, de este hombre, que con dos comidas, fíjense lo que dice la escritura, el 8, se levantó pues, y comió, y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días, y 40 noches, hasta orar el monte de Dios. El mismo monte donde Dios habló, pues es. 40 días, y 40 noches. Dirá usted, eso es una locura. ¿Cómo va a caminar 40 días, y 40 noches en el desierto? Pues los caminó. ¿Cómo? Quién sabe, pero los caminó. Porque el Señor lo sustentó. Y después de mirar, el ángel, después de comer, después de todo esto que él había hecho, 450 hombres que mató él, fíjense lo que sucede. El 9, y ahí, se metió, en una cueva. Dos años, el ángel vino, lo alimentó, le dio de comer, le dio de beber, lo fortaleció, caminó 40 días y 40 noches, y se fue a cuevar. Hay muchos hermanos que tienen añales en el Evangelio, listos para predicar, listos para cantar, listos para tocar instrumentos, y van y se cuevan. No, yo no puedo, me da vergüenza, yo no soy capaz, no, 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 y no, 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 y están encuevados. Por eso el tema se llama, salte de tu cueva. ¿Cuál es tu cueva? Cada quien sabe su cueva, cada quien sabe en qué cueva está metido, cada quien sabe en qué cueva acabó para él mismo, por eso la predica es, salte de tu cueva. ¿Quién estaba encuevado aquí? ¿Quién estaba encuevado? Profeta Elías. ¿Para qué cree que Dios le dio de comer, esas dos comidas, y caminar a 40 días y 40 noches? ¿Para irse encuevar? No. Había un propósito, pero él no lo sabía, no se lo preguntó al Señor, él seguía con miedo de que saber, y fue y se encuevo. Hay hermanos que tienen una voz preciosa, hay hermanos que Dios les pone en su corazón que aprendan un instrumento, y encuevados, encuevados, y encuevados, hermano, no, 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 y no, 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 y no, 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 porque están encuevados. Y es necesario que el Señor mismo los saque de la cueva, porque humanamente uno no los va a sacar, el que los va a sacar es el Señor. Mira, como mi amigo, el ingeniero, él es evangelista, él tiene el ministerio evangelista, hay que ver en qué cueva está, hay que sacarlo de su cueva, a mí me va a tocar sacarlo de la cueva. Rápido. Entonces, uno de pastor sabe en qué cueva está cada quien, uno de pastor cuando conoce las ovejas uno sabe de qué pata coge la oveja, ¿no? Si no, no eres buen pastor, porque uno tiene que conocer cada una de las ovejas que Dios te puso, yo tengo que conocerlos a cada uno de ustedes. ayer me llamaron de Honduras y me dice el hermano, ay hermano, mi mamá y mi esposa están muy enfermos. Dije, ay hermano, pues usted es pastor, las tiene que, ya las haya curado. No, pero ¿cómo? Yo no soy doctor. Dije, no, es que el que es pastor es un doctor, porque si no sabe de medicina, en sus manos se le mueren sus ovejas. Uno tiene que capacitarse. A ver, deje este enfermo, tómese esto, ahora le cierre, le cierre, y listo, ya no se le murió. El que sabe es el Señor, pero Dios da la sabiduría y tú tienes que usar la sabiduría para ayudar a las ovejas a sanar, porque si no, ¿cómo va a ser eso? El enemigo va a venir a enfermar las ovejas del rebaño y uno no dejarse, uno tiene que saber cómo cuidar ese rebaño. Bueno, la cosa es que Elías está encuevado, ahí nos quedamos dando, Elías se encuevó y dice, el nueve, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿cuál fue la pregunta? ¿cuál fue la pregunta? Vino el Señor y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías, encuevado? ¿qué haces aquí? Casi le digo, yo no te di de comer ni mandé a mi ángel a darte comer para que te fueras encuevado. ¿qué estás haciendo aquí? ¿qué haces aquí? Y luego le dice, fíjese lo que le dice, ¿qué haces aquí, Elías, el 10? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Dijo, ya los mataron a todos, mataron a tus profetas, te han dejado, han dejado tu ley, han dejado tu palabra, se han olvidado de ti, pero nomás quedo yo. Hay mucha gente que piensa que nomás es la última Coca-Cola del desierto. No, Dios tiene gente capacitada en el mundo entero que le va a servir y si tú no te sales de la cueva, Dios va a levantar otro en tu lugar. Pero gracias al Señor y a su sabiduría que los dones ministeriales, los dones que Dios da son irrevocables, no se los quita el Señor a uno. Don que Dios te dio, te lo conserva todos los días de tu vida. Si tú lo usas, bueno por ti y si no lo usaste, pues no lo usaste, pero Dios no te lo va a quitar. Porque si Dios los quitara, imagínense, Dios espera todos los días de la vida de una persona que le dio un don, un talento, a ver si un día lo usa, a ver si un día hace uso del don o del talento que Dios te dio. Dios no quita los talentos, los conserva hasta que muramos, hermano. Si no, es un desastre. Gracias a Dios que no los quita. Y dice aquí, dice, él, él, él respondió, he sentido un vivo cero por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado espada tus profetas y solo ya he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, el Señor le dijo, sal fuera. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo a Lázaro cuando Lázaro estaba? Lázaro, sal fuera. ¿Qué le está diciendo a Lázaro? Elías, salte de la cueva. Elías, sal fuera. El trabajo está afuera. Ahora las iglesias de ahora estamos encuevados. Todos, aquí en la iglesia, la mayoría de las iglesias nomás queremos estar encerrados en la cueva y no ir a hablarle a nadie allá afuera. El trabajo está allá afuera, no aquí. Aquí venimos a capacitarnos, aquí venimos alimentar el espíritu, aquí venimos a crecer, aquí venimos a oír palabra para ir afuera, predicarla afuera y traer al que no crea aquí para que sea capacitado aquí. Amén. El problema es que nadie quiere dejarse disipular. ¿Sabe cuántos estuvimos en el disipulado del viernes? ¿Cuántos creen que estuvimos? La gran cantidad que tuvimos de disipulado el viernes, este viernes. Tres. Estuvimos dos, y yo que estoy dando disipulado, estuvimos tres. Y mire cuántos sabemos aquí. Y mire que el disipulado venimos a darlo aquí para que usted tenga la comodidad de venir de su casa aquí. Ahora si yo les dije hermanos, el disipulado se vea con más 45 minutos allá, nadie va. Ah, pero nosotros si venimos. Y aún así no quieren venir. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Va a llegar el día más que hayamos ido cuando había disipulado. Es mejor, hermano, disipularnos, capacitarnos, para cuando vayamos allá afuera, tengamos las herramientas para expandir el evangelio. Porque una iglesia que no disipula es una iglesia que no crece. ¿Cómo va a crecer? El tema del disipulado del viernes pasado se llamó ¿Dónde está tu discípulo? Mire, yo me gozo. Elías ahí tiene su discípulo al lado de él. Irlen es discípulo de Elías. En la cárcel lo conoció. Irlen oraba a Dios encerrar la cárcel. Señor, manda a alguien que venga a predicarme. La policía se lo manda nueve meses a predicarle a Irlen y a quince más. Y Elías tiene aquí su discípulo. Ahora, la pregunta es ¿Dónde está tu discípulo? Mire, la hermana María tiene a a su discípula la hermana María los trajo a esta parejita ¿Verdad la hermana María? Es trabajo de la hermana María y su nieta la trajo gracias al Señor. Miren, mi hermano Silvestre ya tiene a su hijo aquí, a su muera. Nuestra hermana Laura tiene a sus hijos aquí, gracias al Señor. Entonces, ¿Dónde está tu discípulo? Si usted para el próximo servicio trae su discípulo somos el doble de los que estamos aquí. Simple y sencillamente usted trae un discípulo y somos el doble y usted debería estar discípulando a alguien en un día específico dos a la semana tal día tal hora estoy discípulando en su casa a tal persona lo estoy enseñando lo estoy enseñando lo estoy enseñando eso es trabajar para la obra del Señor. y Elías encuevado encuevado estaba discípulando a alguien no encuevado estaba haciendo un trabajo con el Señor no casi el Señor le cobró la comida que le le dio con la y le pasa la factura y lo dice dice el once él le dijo sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová como diciendo de menos salte en la cueva súbete al monte y ponte a orar y dice y era aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto pero Jehová no estaba en el terremoto hay cantidad de hermanos hay cantidad de iglesias haciendo cantidad de eventos haciendo cantidad de cosas haciendo cantidad de movimientos pero Dios no está en ese movimiento porque Dios nunca los mandó hacer eso la iglesia Dios Jesús le mandó a la iglesia disipular hacer la gran comisión fue la última orden que dio antes de ascender a los cielos hace dos mil diecisiete años cuando en el monte se despidió a sus discípulos les dijo que vayan a las naciones hagan discípulos bautícenlos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñenles todas las cosas que yo les he enseñado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo amén y a Dios fue la última orden la orden para la iglesia es hacer discípulos esa es la orden no hacer aquí no hacer allá no hacer más allá es hacer discípulos por eso la pregunta es donde está tu discípulo donde quieres crecer rápido amigo búscate un discípulo y enséñale lo que tú vas a aprender enséñaselo tú mira yo ya sé cantar te voy a enseñar a cantar y tu discípulo va a cantar lo que tú cantas así de fácil y dice aquí la palabra dice fíjese lo que dice dice el 12 y tras el terremoto un fuego pero mihová no estaba en el fuego y tras el fuego un silbido apacible y delicado y cuando lo oyó elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva pasó un viento quebrando las peñas quebrando la montaña un terremoto elías sintió el terremoto abajo de sus pies y yo creo que si no me salgo de la cueva va a quedar encima y se sale elías de la cueva y se recarga en la puerta de la cueva cubierto con su manto a ver que estaba pasando hay muchos hermanos que se salen de su cueva y se ponen a ver que están haciendo los demás para criticarlos ay nada mira este y este tiene una criticadera salieron de su cueva a criticar no a trabajar y el señor quiere que salgamos de la cueva a trabajar no a criticar a trabajar y sale elías se pone en su cueva y se recarga y luego dice ¿cuándo? del 13 y cuando lo oyó elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva y aquí vino a él una voz diciendo ¿qué haces aquí elías? dijo elías ¿qué haces ahí parado en la puerta de la cueva? y cuando estaba en la cueva no vino el señor y le dijo ¿qué haces adentro de la cueva? ¿qué haces? y se sale y está en la puerta y le dijo el señor ¿qué haces aquí elías? ¿qué quería el señor que estuviera haciendo el día? trabajando para su obra trabajando para su obra y luego dice fíjense lo que dice el cuervo y ayudan 14 14 14 él respondió he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos ese espíritu de religiosidad miren hay gente bien religiosa que viene un espíritu de religiosidad toma posesión de ellos y en vez de avanzar son piedra de tropiezo para muchos y no haga esto y no haga acá y no haga allá y no haga allá y lo que haces es que nomás espanta a la gente de la iglesia aquí lo que se necesita es hacer la gran comisión ¿cuál es la gran comisión? hacer discípulos hacer discípulos y luego le dice el 14 él respondió ese espíritu un vivo celo porque va a Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto han derribado tus altares y han matado espadas tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida él creía que era el único y dice el 15 y le dijo Jehová ve vuélvete por tu camino aquí está la clave ¿qué le dijo a Dios? ve vuélvete por tu camino o sea que los 40 días y los 40 noches ahí viene de regreso o sea que del punto donde tú caes de la presencia del Señor y arrancas y te vas y vas y andas por todos lados Dios te va a regresar al mismo punto donde caíste y de ahí otra vez te empiezas a levantar entonces una persona inteligente no da paso atrás una vez a mí el Señor me dijo no quiero que des ni un paso atrás yo por eso siempre busco la ruta más más corta más rápido una cuadra tiene muchos pasos para atrás o dos cuadras de más tiene muchos pasos para atrás uno tiene que buscar el camino más rápido para llegar no des paso atrás y aquí le dice el Señor Elías le dice le dice el 15 y él le dijo el 15 y le dijo que va ve vuélvete por tu camino por el desierto a Damasco y llegarás y ungirás a Zael por rey de Siria el trabajo del profeta era ungir reyes ungir nuevos profetas y no estaba haciendo su trabajo estaba metido en una una cueva cuando su trabajo era ungir nuevos reyes de países enteros nuevos reyes de países enteros y dice el 16 a Jehu hijo de Nipsi ungirás por rey de Israel y a Eliseo hijo de Zafá de Abel Neola ungirás para que sea profeta en tu lugar en otras palabras el Señor le dijo busca al que te va a sustituir vas y buscas a Eliseo porque él es el que se va a quedar en tu lugar miren hermano si uno no hace discípulos el día que uno se muera se acabó el trabajo que uno hizo por eso es que uno de pastor tiene que ser discípulos 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 y más discípulos para abrir miren para abrir iglesias donde Dios nos mande nuestro ministerio es abrir iglesias ah por cierto quiero avisarle a la iglesia una noticia buena acabamos de comprar en Venezuela 132 acres de tierra ya son de nosotros gloria a Dios como quien sabe Dios lo hizo yo todavía ni entiendo como pero el Señor fue el que lo hizo íbamos a comprar un pedacito de tierra y el Señor llevó a nuestros hermanos pastores por allá donde Dios les dijo y allá estaba la tierra y el Señor nos acaba de entregar 132 acres de tierra para echar a andar el proyecto de la casa de misericordias ahí en Venezuela producir todo tipo de alimentos producir todo tipo de animales y ahora si tenemos tierra tenemos 132 acres gloria a Dios no les ha gustado hermano amén si saben lo que son 132 acres son 60 hectáreas es un ranchazo no hay luz no le hace la vamos a poner no hay obstáculo el agua está bajo no le hace hacemos un pozo pero está la tierra tiene instalaciones para pollos tiene instalaciones para puercos vamos a arrancarnos a producir animales los pastores y allá nuestros siete pastores y siete evangelistas no hayan la puerta de contentos no se imaginaba tremenda bendición de parte de Dios Dios prometió aquí que nos daba la tierra usted vino aquí a aquel servicio que Dios dijo les voy a entregar tierra les voy a dar tierra Dios ya nos está dando la tierra 132 acres de tierra tenemos ya prontito el próximo año vamos a ir a ver nuestras tierras y a ver que tractores ocupamos y a ver que nos recomienda el ingeniero el maquinaria el hijo de aquí el maquinaria vamos a usar allá y echar a andar nuestro rancho allá de 132 acres de tierra 132 acres de tierra somos dueños ya amén gloria a Dios y luego dice aquí dice el 17 dice y el que escapare de espada de Asael Jeú lo matará y el que escapare de la espada de Jeú Eliseo lo matará y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron antebal y cuyas bocas no lo besaron y Elías creía que nomás quedaba él él decía Elías decía vine a esta cueva y me encerré porque me quieren matar soy el único que queda tu pueblo te ha dejado te ha abandonado y de todos tus profetas nomás quedo yo por eso me vine a esconder por eso me vine a esconder y de todos tus profetas y de todos tus profetas y de todos tus profetas